¡Suscríbete al canal! Esta es una nota exclusiva de Canal 5, en el momento que Rosa Luna, una mística carnavalera, está aprontándose para salir a la llamada. Cuando la noche del otro hemisferio marcó diferencias, engranando al cielo estrellado con aromas de rosa, cerró el repique de tu corazón. ¡Suscríbete al canal! Su reducto de siempre, el inolvidable medio mundo volvió a abrirle las puertas para brindarle el cálido abrazo que seguramente quiso darle toda la gente que allí se dio cita. Su traslado al cementerio del norte estuvo asignado tal vez por el pensamiento dominante en la presente jornada. Gracias Rosa por haberte brindado de esa forma a tu pueblo, que por siempre y para siempre, nunca te olvidaré. Bueno, tengo el recuerdo de Rosa Luna, ella vivía en la calle Tairoli y Ábalos, y en ese barrio vivía mi hermano de Chile, mi doña Nancy, y fue el barrio en donde yo me crié, ahí a la mitad de Carnaña, a Chacau, en Carnaña. Pero yo la conozco a Rosa también de los carnavales, ¿no? Yo de chiquito como todo uruguayo, iba al desfile para ver a Rosa Luna, porque Rosa Luna era, yo no sé, la figura más importante del carnaval. Millones de personas iban a la llamada hacia el desfile de Carnaval para ver a Rosa Luna, y yo soy uno de ellos. No hay palabras, faltan palabras o son las palabras en cuanto a ella y hablar sobre ella, ¿no? Pienso que capaz que a veces escuchás a algunas bebés que se reflejan en rosa y parece que les queda chico ese tema, porque la Rosa era única en el sentido que la compañera, sabiendo lo que ella atraía a todos, a los niños, a todo el público, ella era una más en la compasa. Y esas cosas no se ven, hace años no se ven ese tipo de cosas. La presencia de la diosa Rosa Luna, cerrando este desfile de llamada. Yo aprendí a conocerla, fui compañero de ella, 77, 78 de los ñanzas, y no sabes lo que nos defendió. Era realmente una compañeraza, ¿viste? Y nos enseñás estas cosas y nos matamos a la risa. Yo lo que más recuerdo de ella es, vuelvo a reiterarte, era eso, el compañerismo que tenía. Pero yo la recuerdo porque no solo fuimos, la recuerdo, mujer, amiga y con pinche. Y yo estuve al lado de ella, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, nos dimos un beso, participamos del carnaval, compartimos cosas lindas, canto. También estuvimos juntos en una revista, en la cual estuvimos más apegados y con gran, porque todos eran la mitad y parte de la familia. Pero Rosa era una persona, un imá, que atraía a las buenas personas y todo lo lindo. Y para mí sigue presente muchas vivencias que tuve. Simplemente recuerdo la persona, más que a la figura. En realidad Rosa era tan grande arriba de un escenario como abajo. Eso es lo que yo recuerdo. Que mi amiga, mi compañera de la calle... Y ella era enfermita nacional. Entonces, cuando marchaba nacional, ella me decía, negro, cabeza, trapo, piso. ¡Pues qué darme, lo tengo! Me decía, negro, cabeza, trapo, piso, ¿de qué te reías? Y era la broma, y era una compañera más. Nunca se mostró como patrona, siempre como una compañera más. Y por eso, que todo el mundo, ese respeto hace a ellos. Bueno, yo fui muchos años a mi amigo de la Rosa. Y fue una de las grandes cosas que vivía en la normal. Que tuvimos que tener una vital. Y en ese tiempo yo vivía casi todo junto con mi padre. Que ya era muy afuera en el palo, siempre como yo, ¿sabes? Y en verdad es que decía, padrino. Que era padrino de esa. Por parte de ella nació de tu vida. Pero para mí, una es de otra persona. Yo soy de este artista. Nunca tuve que hacer una, al contrario. Yo creo que ella era una serie que ponía allá de la puerta de los baños y toda la comparsa. Y así necesitaba acá. La señora que con ella también la inculcaba mucho por lo que era de su padre. Mi padre siempre mantuvo un orden, una insulina en el cuerpo de nada. Y bueno, todo el mundo se adaptaba a ella. Con ella nunca tuve ninguna clase de preocupación. Bueno, ya Rosa, me cayó siempre en el corazón. Tanto yo como mi familia, porque es una que compartimos muchos momentos juntos. Con Rosa, con Salabanda, con la tribu. Y era encantadora Rosa. Yo por lo menos nunca la vi enojada. Con los grupos que ella formaba. Y este, siempre nos acordamos de Rosa. Siempre. Rosa está siempre presente con nosotros. Por eso digo, para mí, una mujer muy simple y muy clarita. Muy clarita. Así, en sus conceptos, ¿no? No andaba con Gregorio para decir Gregorio. Todos sabíamos lo que era. Y defendía. A los compañeros los defendía. Y yo era compañero de ella. Fíjate vos. Y como compañera, iba al frente siempre. Defendía a los componentes, a los compañeros. La última llamada, que tuvimos otra, pero la de 1987, que ella me decía, ¿cómo estás, negrito? Y está, porque tenía una fisura en la costilla. Y siempre preocupada por todos nosotros, no por mí solamente. Esa era Rosa. Ella siempre luchó contra eso, defendiendo la calidad del que desfila. Y siempre, antes de salir a escena, José siempre lo decía, hablen con Rosa, es como quieren hacer esto, como esto. Entonces, para nosotros, muchísimo eso. Fue, fue. Pero generaba muchas cosas, se hablaba mucho. Había una comunión entre la Belé y los percusionistas. No te olvides que esa época, que vivíamos muy difícil, se vivía momentos muy difícil acá, en Montepideu, que ya es sabido. Entonces, había que hacer las cosas muy expuestas. Pero sí hablar mucho y llegar al punto donde uno quería. Donde uno quería. Por eso surgen tantas, en ese momento surgieron, y surgieron grandes tamborileros. Pero a través de esa pregunta, había mucha comunión entre Rosa y los tambores. Hasta cuando Rosa estuvo en la fatalidad de ICE de todo mundo, la cantidad de gente impresionante y acompañó en la fatalidad de ICE de todo mundo, la cantidad de gente impresionante, la cantidad de gente impresionante, la cantidad de gente impresionante. ¡Aplausos! 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 Todos la acariciaban, le daban besos, le abrazaban. Si eso, no … no sé, es la demostración más pura del cariño hacia ella, y de ella hacia el público, también, jamás la vi enojada con alguien del público… No hay persona que lograra esa comunicación con la gente como lo lograba ella. Pero sí pienso que hay una cosa, y por eso digo que no se puede descifrar, porque ya no existe, pero la gente la amaba. Y ella amaba a la gente. Entonces creo que eso es lo que la diferenciaba de las demás. Era espectacular. La mancomunión que había entre ella y el público era tremenda. Generaba, que hacía vibrar a todo el mundo. Ya tenía ese amor particular de ella que se lo transmitía a la gente. Con solo caminar y estar ahí, su presencia era total. Entonces la gente la estaba esperando y con sumo respeto. Siempre, yo nunca vi que le hubieran dicho algo feo. Y nosotros estábamos ahí atrás como leíamos los guardaespaldas. Y ella nos cuidaba a nosotros y a nosotros a ella. Ella se arrimaba y yo me acuerdo que ni bailaba, no pensaba bailar. Ella con la sonrisa y con el físico, se movía un poquito de la gente. Ya se enloquecía. Y bueno, cuando venía para el medio, con la cuna de Tampones, hacía ese pasito característico que no lo he visto todavía. De ella, con tinto y juguetón, sabroso, ese pasito que hacía ella. Y después volvía caminando a los costados. En cuanto yo largo, la gente empieza a gritar y aplaudir. Entonces la gente está espetante de mi llegada. Y entonces yo ya siento como un murmullo que uno le dice a la otra, ya viene, ya viene. No, que ya no es, que sí que es. Porque muchas veces la gente de lejos te confunde. Pero es como tú decís, hay un rasgo por el cual he sido identificada siempre. O sea, por el famoso gusto. Y eso se dice, a mí me pronuncia de risa porque cuando me lo dicen me causa sinceramente gracia. Pero esa ha sido en realidad. O sea, de que se fue Rosaluna, no apareció ninguna persona tan exuberante, tan querida, tan admirada y tan deseada de verla en los tambores como Rosaluna. Rosaluna vino a ocupar un lugar que dejó a Marta a hablarte, con el cual salía morenada, chiquito. Y apareció Rosaluna y se estragó el carnaval. Fue realmente algo maravilloso. No, era, culturalmente era terrible persona y terrible figura y terrible, aparte no era, era una mujer de, a ver, a seguir, a seguir. Como ser humano, una persona de gran corazón, como dije recién, compañera, amiga. Y si tenía que darte un consejo te lo daba porque a veces nosotros un poquito jóvenes nos íbamos un poco del camino y bueno, en el cual nos orientaba y siempre estaba compartiendo cosas y compartíamos anécdotas. Pero los mensajes de ella eran todos para seguir por el buen camino, ¿verdad? Y no sé, compartí las cosas hermosas que yo te hablo y te emociona, ¿no? De estar recordándola porque para mí nunca se fue hasta acá. La rosa te impactaba sin nada. Simplemente eso, natural. No sé, tenía eso, magia. La rosa enseñaba a trabajar, enseñaba a trabajar, bueno, yo qué sé, fue una experiencia muy linda. Lástima que desde ella terminé. Lástima que desde ella terminé. Ella es el pueblo, sí señor, ella es la bandera de color, vive donde cantan los morenos, donde suenan los tambores, presurde tu corazón. Ella es el pueblo, sí señor, ella es la bandera de color, vive donde cantan los morenos, donde suenan los tambores, porque es de mi ciudad, donde suenan los tambores, porque es de mi Uruguay. Me sale la cantompera. Cómo mueve la escadera así. De mi Uruguay, de mi Uruguay. Y ya llaman la perla negra. Rosa, Rosa, es tuya, ¿eh? Para tu gente. ¡A la cantunga! ¡A la muñeca! ¡A la cantunga! ¡A la cantunga! ¡Como mueve las caderas! ¡A la cantunga! Cantó Carlos Forte y se lucieron las moleques de la baracutanga junto a la diosa de Ébano, Rosa Luna. ¡A la cantunga! 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 joven, amiga o no amiga, a darle un beso, y ella un día le dije, está bien, de ratismas besos, que era que te quita creer, cuando ya la queríamos, la leía mucho, fue muy compañera de todos, de todos, no era porque era la figura, no era que eso se tomaba de manera así, no, era un poquito con esto, no, 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 era honestamente, si tenía que poderse amartijar justo con las bailarinas, entonces esa parte, para mí, uno de los más grandes era la clase de 18, y claro, esa luna es la persona, es el gran, pero cuando entraba ella en 18, bueno, se caía el balacio salvo. Esa es la jugada, ella te hace sentir eso, no que vos te sintieses un amado de grupo, no, ella te hace sentir a vos que ella era un amado de grupo, que es diferente, los conceptos son diferentes, quizás, en el habla es lo mismo, pero no es lo mismo, no es lo mismo, entonces vos te sentías más cómodo, es obvio, ¿cómo no me va a sentir más cómodo? Si ella se siente como yo, no me hace sentir como ella, porque yo sé cuáles son las diferencias, y lo que logra, y lo que convoca, y todas esas cosas, y lo que significaba ella, ¿está? Entonces digo, eso es lo que tenía ella, que te hace sentir ahí, te hace sentir de esa forma, ella te llevaba a que vos entendieses que ella era una más. Ella era justa, ella sabía que, por ejemplo, era relevante en el grupo, que era figura, pero a los compañeros nunca se lo hizo sentir. Yo nunca la vi de bebé, siempre la vi como una bailarina, siempre, o sea, en el lugar que tenía ella, de bebé, pero nunca poniéndose más arriba de lo que debía. Ella no era diferente a nosotros, y en cuanto al sacrificio, al trabajo, menos todavía, todo lo contrario, ella primero se preocupaba porque nosotros estuviéramos bien, porque es un trabajo en equipo, y ir con ella a trabajar era eso. Era una amiga más de la comparsa, y era quien le daba la energía a todo, ¿no? Porque siempre con buena onda, te va para adelante. Pienso que no existe hoy por hoy, en la vez de que hay ese carisma que tenía ella, aparte era una más, vos sabés bien que era una más, y por eso que era muy querida, porque era simple. Yo que tuve la oportunidad de estar al lado de ella, no creo que llegue a haber otra Rosa Luna, otra Lágrima Río, otra Marta Gullarte. Rosa era la 1. Yo lo decía en todos los tablados, la número 1 es Rosa Luna, y va a seguir siendo por mucho tiempo. Que después, con el tiempo, le va a hacer el valor que realmente tenían. Y bueno, yo pienso que no va a haber otra. Lamentablemente no va a haber otra. Lamentablemente se nos fue muy joven, pero bueno, está bueno porque hoy todo el mundo la recuerda como si estuviera contra nosotros siempre. Fue la principal bailarina que dio el candombe, históricamente. La extrañamos, la vamos a extrañar de por vida. Bueno, en un bar que se llamaba La Antequera, que estaba en la Plaza Independencia, que ahí estaba en la Semana Spiris, divina. Entonces Rosa iba a jugar ahí, a jugar al ajedrez, al dominón, a la Plaza Independencia. Y entraba yo y ella me decía, el domingo no te quiero ver en el estadio. Por favor, no me saludes. Mangia podrido, me decía. La Plaza Independencia es una cosa fanática, enferma la ciudad. ¿Qué te parece Rosa? Ya van para 100 años, y vos colgada ahí de la tribuna, con tus bolsos y tus tambores. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La Luna es la más grande del mundo. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, buenas noches. Muy contenta de estar acá con ustedes. ¿Cuál es el secreto? ¿No me puede enseñar a bailar un poquito? No, eso se trae con uno, y ustedes saben bailar muy bien. Y si no, que lo pregunten los niños, que los adoran a ustedes, por favor. Muchísimas gracias por esta presencia aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, muy agradecidas, tanto las chicas como los muchachos, como yo. Estamos muy felices de estar con ustedes, y muy agradecidas. Y arriba con esa presencia en el carnaval. Sí, por supuesto. Sinceramente, siento mucho orgullo de ella, de lo que fue, de lo que logró. Siempre la recuerdo. Siempre trato de ser igual que ella. No lo voy a lograr porque ella era única, pero siempre, siempre como ella era, con esa humildad, con esa sencillez. Siempre con la raza, siempre con la tradición. Aunque estoy hoy por hoy medio alejado de todo, pero siempre, siempre la recuerdo. Trato de llevarla el nombre y el apellido de ella, como más alto posible. Por ejemplo, Tengo pocos recuerdos de la chico, pero no me olvido de su presencia, de lo que ella era. Es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y en mi corazón. Y la amé, y la voy a amar toda la vida. Y la extraño mucho. Sinceramente, la extraño mucho. Gracias a muchas veces. La tristeza no es en luna, que nos cubra la tristeza. La tristeza no es en luna, ni se rosa ni se negra. Se emociona, pero baila hasta que la vida quiera. Quiera Dios que su alegría no abandone las veredas ni los costados del pueblo donde los niños la besan. La besan y aún la están besando mientras un hombre pronuncia para siempre, rosa nuestra, nuestra eterna. Rosa, luna, baila, que baila la rosa con su cadera de luna entre el carnaval del pueblo donde la memoria abunda. Baila, que la luna baila sobre placones de aguja con sus palomas temblando y la sonrisa desnuda. Dicen que la rosa tiene el alma como la luna y que tiene un bolsillo grande para guardar la ternura. Baila, rosa de nosotros. Baila, baila nuestra luna rosa del bolsillo grande. Baila, negra bolsilluda. Baila, baila la memoria. Baila, baila, con rosita luna. Bailan sus pechos bailando. Bailan sus negras columnas. Baila, que baila la rosa. Baila, que baila la luna. Baila, para siempre baila Baila, la rosa luna. Baila, que baila la rosa. Baila, que baila la rosa. Baila, que baila la rosa. Y en su cuerpo de aceituna, de rosa luna moruna, todo el canto me nació. Rosa luna, rosa luna, que baila como ninguna, como ninguna bailó. Y en su cuerpo de aceituna, de rosa luna moruna, de noche de sol y luna, todo el canto me nació. ¡Gracias!